Estas son las 3 de la semana en el Congreso. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, entregó a la Unidad de Transparencia del Congreso del Estado de Guanajuato el reconocimiento por el tercer lugar nacional, obtenido por el proyecto Expedientes Legislativos Digitales y Autobús Legislativo, derivado del Certamen de Innovación de Transparencia 2022. En búsqueda de mejores prácticas legislativas se llevó a cabo el Foro Legislativo, la nueva Agenda Urbana en Acción. En el Congreso del Estado de Guanajuato, con el que se busca potenciar el esquema de colaboración con ONU Habitat y con los trabajos que se realizan desde la Cumbre Internacional del Habitat para América Latina y el Caribe, con el objetivo de contribuir al enfoque de la nueva Agenda Urbana, la cual promueve el cambio y mejora en las ciudades y los asentamientos humanos a través del conocimiento, el asesoramiento sobre políticas públicas, la asistencia técnica y la acción de colaboración. Con la celebración del Quinto Foro sobre la Iniciativa de Ley de Educación Superior, impulsados por la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura, concluyó la realización de estos espacios de diálogo para fortalecer el análisis de dicha propuesta, donde se habló acerca de la gratuidad y obligatoriedad de la educación, así como de la cultura de la paz en el nivel superior. Congreso del Estado de Guanajuato, tu voz, tu congreso.